Un buen día, ahora vamos a ver cómo calcular la temperatura de la superficie terrestre con imágenes Lanzadocho. El primer paso consiste en descargarlas y descomprimirlas. Todas las imágenes Lanzadocho traen un archivo TXT o MTL que contiene sus metadatos. Lo vamos a abrir. Clic derecho. Open with Notepad Plus. El primer paso es el cálculo del TOA o topo atmosférica, la radianza espectral. Acá tenemos la fórmula. De manera informativa vamos a buscar los valores para la banda 10, radianza. Para la banda 10 tenemos el valor de 3.3420 a la M-04. Y también en el ADD para la banda 10 de 0.1. De aquí se extraen estos valores. Nosotros usamos las bandas 10, 4 y 5. Vamos a cargarlas en ArcMap. Vamos a Data. Seleccionamos la banda 10, la 4 y la 5. Simplemente vamos a trabajar con esas bandas. Le decimos que sí. Construya pirámides. Por cuestiones de procesamiento voy a hacer un recorte. Menú Windows, Image Analysis. Selecciono las bandas. Hago un recorte en Processing con Clip. Voy a renombrar. Banda 10. Banda 4. Y banda 5. Ahora voy a abrir Raster Calculator. Voy a copiar la fórmula. Para TOA. Copiar. Voy en ArcToolbox. Special Analysis Tools. Map Algebra. Raster Calculator. Pego la fórmula. Me dice que es igual a este valor por la banda 10. Elimino. Y aplico la banda 10. Este se llama TOA. Y le damos Aceptar. Mientras tanto puedo eliminar las bandas iniciales. Ya tengo el TOA. El siguiente paso es la conversión del TOA a temperatura de brillo. Vamos a usar la siguiente fórmula. K1 y K2 para la banda 10. Entonces, aplico la fórmula. Abro Raster Calculator. La fórmula me dice que es. Este valor. Abro paréntesis. Dividido para ln. Dividido para TOA. Este valor se llama BT. Le damos Aceptar. Ahora vamos a calcular el NDVI. Que la banda 5 menos la banda 4. Dividido para la banda 5. Más la banda 4. Aplicamos la fórmula. El Raster Calculator. Sería FLUAT. La banda 5. Más la banda 4. Esto sería el NDVI. Le damos Aceptar. Una vez calculado el NDVI. Vamos a calcular la proporción de vegetación PV. Donde es la raíz cuadrada del NDVI. Menos el valor mínimo del NDVI. Dividido para el NDVI. El valor máximo. Menos el valor mínimo. Estos valores los podemos ver directamente aquí. Como pueden ver el valor alto y el valor mínimo. Vamos a abrir el Raster Calculator. Arctoolbox. Raster Calculator. Siguiendo la fórmula. El Square. Raíz cuadrada. Del NDVI. NDVI. Menos el NDVI mínimo. En este caso. 0.205024. Estos son sus valores absolutos. Cerramos la ecuación. Vamos a llamar PV. Aceptamos. Tengo el PV. Ahora voy a calcular la emisividad. Aplico directamente la fórmula. Raster Calculator. Más 0.986. Esto lo llamamos E. Le damos a aceptar. Y finalmente calculamos la temperatura de superficie de la Tierra. Con la siguiente fórmula. Abrimos Raster Calculator. BT. BT. Dividido. Y cerramos paréntesis. Y a esto lo vamos a llamar LST. Le damos a aceptar. Y tenemos la temperatura de la Tierra en grados centígrados. Voy a cambiar simplemente la simbología para una mejor visualización. Propiedades. Del verde rojo. Aquí tenemos los valores de temperatura en formato raster. Espero que haya sido de su agrado. Si les gustó. No olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias. 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 Gracias.